Carta de Derechos de los Denunciantes y Víctimas Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal Subprocuraduría Jurídica de Planeación, Coordinación Interinstitucional y de Derechos Humanos Dirección de Derechos Humanos La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal como la institución encargada de investigar los delitos cometidos en la Ciudad de México tiene como interés ponderante garantizar a las personas que viven y transitan en esta entidad el ejercicio de sus derechos humanos en la Procuración de Justicia. Por ello se emitieron las cartas de derechos de las y los denunciantes y víctimas del delito, testigos e imputados que comparecen ante el personal ministerial a rendir declaración. A continuación se mencionan los derechos que como denunciantes y víctimas del delito tienen en la Procuración de Justicia. Primero, a que se le reciba su denuncia o querella cualquier día del año sin importar la hora en cualquier agencia de la investigación de las fiscalías existentes en el Distrito Federal y que nadie le niegue el servicio alegando horarios, días festivos, que no le corresponde por el lugar de los hechos, cambio de turno o bajo cualquier otro pretexto y o circunstancia. Segundo, a ratificar su denuncia o querella de inmediato si presenta su identificación oficial. Tercero, a que ningún servidor público solicite o acepte dinero o gratificación de ningún tipo. Los servicios de esta Procuraduría son gratuitos. Cuarto, a que se mantengan en reserva sus datos personales, incluyendo su teléfono, domicilio y la copia de la identificación oficial que haya exhibido ante la autoridad, así como cualquier otro documento en donde aparezcan sus datos personales. Quinto, a colaborar de forma permanente y activa con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa, aportando por sí o a través de la persona que designe elementos probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los imputados, incluyendo orientación jurídica, acceso al expediente en cualquier momento, así como que se le aclare cualquier duda. Sexto, a recibir atención médica y psicológica inmediatamente después de la comisión del delito y posteriormente, cuando así lo solicite y o requiera. Séptimo, a solicitar a la autoridad ministerial que se dicten en su favor medidas u órdenes de protección según corresponda, cuando se encuentre en riesgo su vida, integridad física o psicológica, como consecuencia de los hechos que sufrió. Octavo, a que el Ministerio Público pruebe y reciba los medios de prueba con los que se acredite el daño que sufrió con motivo de la comisión del delito y que solicite al juez su reparación en la sentencia que se dicte. Noveno, a que su declaración la redacte conforme usted la dicte, a leerla antes de que la firme y se modifique lo que desee. Que se le otorgue una copia simple sin costo alguno cuando la solicite y copia certificada previo pago de derechos. Décimo, a que las diligencias de reconocimiento, identificación y confrontación con el imputado se realicen bajo todas las medidas de seguridad necesarias para proteger su integridad. Décimo primero, a que se le nombre un perito traductor-intérprete cuando no hable o comprenda el español, así como en aquellos casos en que por alguna discapacidad lo amerite. Décimo segundo, a impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal cuando así lo considere. Décimo tercero, a hacer uso de los mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación o conciliación a través de la unidad de mediación en la Procuración de Justicia. Décimo cuarto, a interponer queja cuando no se respeten los derechos que se le informan en esta carta o cuando considere que existen irregularidades en la actuación de los servidores públicos que le atienden. La cual podrán presentar ante la Visitaduría Ministerial, ubicada en calle Ignacio Vallarta, número 1, segundo piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06030, Distrito Federal, teléfono 53465491. A iniciar queja directa, vía telefónica o electrónica, o por cualquier medio electrónico, por presuntas violaciones a derechos humanos cometidas por servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en la Dirección General de Derechos Humanos. Ubicada en la Calle General Gabriel Hernández, número 56, Planta Baja, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Distrito Federal. Teléfono 5346-8435 o bien a la dirección electrónica dgral.dgdh.pgdf.gov.mx. Código Postal 06720, Distrito Federal. Lo anterior, sin limitación a los derechos establecidos en los ordenamientos jurídicos vigentes. T...... Ese muñeco, Códiga Sumatra. Ese muñeco, Código Postal 06720, Distrito Federal.